Continuamos con la información en Venezuela, líderes políticos, comunitarios, profesionales y obreros de diversos gremios, así como también dirigentes estudiantiles, realizaron en Caracas el primer encuentro rumbo al denominado Congreso Ciudadano, estrategia impulsada por al menos 16 organizaciones que hacen vida en la opositora mesa de la Unidad Democrática y que tiene como objetivo central lograr un cambio que permita a los venezolanos salir de la crisis económica y política que aseguran sus promotores, vive la nación suramericana. Nuestro corresponsal en Caracas, Carlos Eduardo Sánchez, estuvo en el acto y nos presenta el siguiente informe. Ante el lleno de un anfiteatro, más de un millar de personas aproximadamente fueron tomando la palabra los promotores del Congreso Ciudadano. Los estudiantes, quienes hace seis meses salieron a las calles y alzaron sus voces contra el gobierno, abrieron la jornada con un claro mensaje. La democracia jamás se arrodillará ante la tiranía. Hoy, en el año bicentenario, recuerdo aquellas frases célebres de nuestro gran prócer José Félix Rivas, entre vencer o morir, es necesario vencer. En rechazo al panorama poco alentador que se vive en el país, con una economía cada vez más débil y una inflación que sobrepasa el 60%, comenzaron a surgir los argumentos de por qué es necesario un cambio político lo más pronto posible. Porque no queremos que nos humillen más. Humillar no significa hacer cola para conseguir la leche, el huevo, la harina. Humillar no significa ir por un anaquel y no conseguir nada. También les preocupa la galopante corrupción. Por ello, el sector sindical, sumado a la propuesta del Congreso Ciudadano, desde ya se opone a un eventual aumento del precio de la gasolina. Estamos en contra del aumento de la gasolina. No más dinero para la corrupción. Los periodistas también alzaron su voz en este encuentro. Consideran imperioso recobrar espacios colonizados por el gobierno y empresarios amigos del gobierno. Luchar por el rescate de la voz del ciudadano. Ese es nuestro compromiso. La organización de los ciudadanos en asambleas es la primera tarea. ¿Y nuestros libertadores entregaron su vida y su esfuerzo para que fuéramos un pueblo sumiso y cauto? ¡No! ¿Acaso nuestros sueños de vida, de nuestras familias, de nuestra esencia, se los vamos a dejar a otras personas? ¡No! ¿Qué más motivos queremos para estar en este Congreso Ciudadano, entonces? El objetivo, lograr un cambio de gobierno mediante mecanismos establecidos en la Carta Magna. Tenemos la fuerza, tenemos la visión. Es la hora de construir la organización. La Venezuela del futuro. La Venezuela del futuro. El futuro para todos. Una Venezuela que va de esta desunión, una Venezuela en la cual han tratado de dividirnos por colores, razas, clases, hasta religión. En una Venezuela donde solo aceptamos que nos llamen de una manera, Ciudadano. Para ello llaman a la unidad en la defensa de los derechos de cada venezolano. Propongo a este Congreso Ciudadano, declararnos a partir de este momento en pie de lucha en defensa de los presos políticos. A exigir al gobierno que se haga justicia a las víctimas de la violencia. La señora Rosa Orozco, madre de la joven Gerandín Moreno, quien fue asesinada presuntamente por efectivos de la Guardia Nacional durante una protesta en Valencia, Estado Carabobo, fue una de las últimas en tomar la palabra. A pesar del dolor que le embarga a haber perdido a su hija, dice estar fuerte para defender la democracia. Yo le informo al señor Maduro, a la Asamblea Legislativa y al Ejército de Venezuela que a mí no me van a quitar mi país, ni mucho menos al de él. Aunque la mesa de la unidad democrática no apoya la realización del Congreso Ciudadano, sus promotores aclaran que la estrategia no busca dividir, sino más bien sumar a otros sectores de la sociedad a la unidad nacional. Tenemos dos invitados en este momento que nos acompañan en los estudios NTN24. Vamos a saludar a Juan Carlos Zapitz, miembro de Venezuela Futura, estudiante también de la Universidad Central de Venezuela. Y también está con nosotros Juan Urdaneta, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad del Zulia en Venezuela. A los dos, muy buenas tardes. Le quiero preguntar en primera instancia a Juan Urdaneta, ya que los dos se llaman Juan, Juan Carlos, Juan Urdaneta. En primera instancia, bueno, primero que todo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro centro de noticias NTN24. ¿Y cómo está el movimiento estudiantil en Venezuela? Muchas gracias a todos los televidentes, muchas gracias por este espacio que nos han prestado. Es una ventana más para nosotros los venezolanos decir la verdad y lo que está ocurriendo en Venezuela. El movimiento estudiantil venezolano, de verdad, cada día que está pasando está cada vez más fuerte y claro. A pesar de todo lo que está ocurriendo en el país, de los presos políticos, de la situación social, la situación política, la situación económica, nosotros hemos entrado en distintos debates de cómo abordar esta crisis y de verdad, la principal conclusión que nosotros tenemos es la resistencia. La resistencia no es una opinión, la resistencia es una actitud de vida, la resistencia es una forma de actuar ante el régimen, ante esta dictadura. Juan Carlos, con las buenas tardes. Han pasado ya seis meses desde que iniciaron precisamente el tema de las manifestaciones. Nosotros precisamente el día de hoy estamos completando seis meses de estar fuera de las cableras, de las cableoperadoras en Venezuela por una decisión de Nicolás Maduro. Y la verdad, hemos sido víctimas directos de lo que sucede en Venezuela, del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Bueno, ustedes en el movimiento estudiantil, ¿cómo han sido, cómo se ha desarrollado estos seis meses? ¿Cómo han transcurrido? Han tenido momentos muy críticos, muy difíciles de detenciones, de capturas, de ataques. ¿Cómo usted escribe el momento actual? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo además a todo el equipo de producción de NTN24 por darle este espacio a dos venezolanos que estamos muy preocupados por la situación de Venezuela. Y en particular hemos sido parte de un movimiento amplio en todo el país que se ha manifestado en los últimos seis meses. E incluso al día de hoy se sigue manifestando. Hoy, el Día Internacional de la Juventud, yo creo que es un día importantísimo para seguir hablando de lo que pasa en Venezuela y sobre todo que nosotros los jóvenes somos los primeros afectados de esta crisis en el país. Fíjate, son seis meses de intensa lucha, de intensa denuncia internacional acerca de la dictadura que estamos viviendo en Venezuela. Y una de las lecciones más importantes que tenemos es que en Venezuela no vivimos en democracia, estamos frente a una dictadura y que, como bien lo comentaba mi compañero, los jóvenes venezolanos estamos dispuestos a asumir una actitud de resistencia, una actitud donde no vamos a convalidar ninguno de los medios de este sistema político y que en el pasado pudieron haberse manifestado movimientos que han colaborado con el gobierno, pero que hoy estamos dispuestos todos los jóvenes a salir de este conflicto y no estamos esperando a que vengan unas elecciones y mucho menos estaríamos dispuestos a llegar hasta el 2019 para este conflicto. Juan Urdaneta, lo que veíamos en el informe antes de esta entrevista, el reporte que nos hacía nuestro corresponsal en Caracas del Congreso Ciudadano, quizás es una herramienta muy valiosa lo que están intentando, lo que se ha empezado a gestar el día de hoy ahí en Caracas y bajo el líder o la líder es María Corina Machado, veíamos otras figuras destacadas de la oposición venezolana. ¿Tendrá éxito iniciativas como esta? Bueno, hay que estar muy claro en algo, ¿no? Yo creo que cada quien y de los dirigentes, tanto juveniles, sindicales, líderes políticos, tienen que asumir las consecuencias de sus decisiones y sus posturas políticas. Nosotros, nuestro grupo que ha dado frente al país, hemos estado claros en una postura política que no creemos en salidas electorales simplemente porque aquí no hay una democracia y te podemos dar sin fin de razones por las cuales no creemos en una salida electoral. Más bien, la salida debe de ser ciudadana. Nosotros estamos en el deber, los ciudadanos venezolanos, de restituir la institución en Venezuela, de restituir el Estado. Y eso está contemplado en la Constitución y bajo eso es que nosotros nos estamos riendo. Hemos mostrado una coherencia política no solo en estos seis meses de protestas, sino que ya hemos venido haciendo denuncias desde mucho antes de este sistema político que utiliza algunos actores diciendo estar en contra y otros que colaboran, el mismo régimen. Sin embargo, lo que la misma gente sabe, tú vas a Venezuela y lo primero que dices es que ¿para qué vamos a ir a las elecciones? Sabiendo la parcialidad que tiene el Consejo Nacional Electoral y todo. Entonces, todo se centra en realidad en nosotros, los ciudadanos, restituir la institución en Venezuela. Tenemos ese deber como ciudadanos que está contemplado en la Constitución. Ahora, Juan Carlos, ¿están los estudiantes representados correctamente por los dirigentes políticos actuales del momento de la oposición? ¿O usted cree que definitivamente tiene que haber un representante propio de los movimientos estudiantiles ahí, al frente, en los altos mandos de la oposición venezolana? El movimiento estudiantil es una organización muy amplia y en definitiva hay muchos grupos estudiantiles, hay muchas universidades que han participado. Han habido distintas instancias donde el movimiento estudiantil ha podido debatir y discutir acerca de cuáles son las acciones que desea tomar. En esta oportunidad, el movimiento estudiantil ha fijado una postura y ahí lo vimos en la Junta Patriótica Estudiantil y Popular, en el manifiesto de Meri, en el manifiesto de Maracaibo, donde claramente decimos que, visto que no existe en Venezuela garantías democráticas, estábamos dispuestos a estar en la calle hasta tanto el gobierno saliera. Mira, esa es verdaderamente la postura del movimiento estudiantil, estamos dispuestos a eso y hoy lo que está ocurriendo en Venezuela es que hay distintos grupos y es absolutamente natural y hay distintas universidades que han decidido tomar una postura. Como bien lo decía mi compañero, la postura siempre ha sido no colaborar con el régimen, la postura siempre ha sido mantenernos en la calle, que eso es lo que nos va a permitir restituir el hilo constitucional. Juan Urdaneta, ¿cómo ven ustedes lo que está sucediendo con la mesa de la Unidad Democrática, la renuncia de su secretario ejecutivo, los movimientos que se están dando al interior, las reuniones, para quizás relanzar el movimiento y tener otra proyección para los venezolanos? Claro, bueno, eso es... tenemos que estar claros en algo. Nosotros, una realidad se construye de mucha historia y de las cosas que han ocurrido en el pasado. Los actores que actualmente conforman la mesa de la Unidad y que propician algún cambio, nosotros tenemos que prácticamente evaluar lo que ha pasado en estos 15 años. Sabemos que esos actores provienen de una ya extinta Coordinadora Democrática y que en estos 15 años los resultados han sido los mismos o peores de lo que han ocurrido y muchas cosas que han prometido. Yo creo que se quedó muy corta para la responsabilidad que de verdad tiene la oposición venezolana ante este régimen que nosotros tenemos como ciudadanos y la situación de política del país requiere de verdad es gente de valentía que esté dispuesta a enfrentar a este régimen porque sabemos que esto no es una particularidad política solo que hay en Venezuela, sino cultural también. Y cuando nosotros asumimos esa responsabilidad sabemos cuál es trazar y deslindarnos de todos los intereses personales para nosotros trazar el rumbo y la recuperación de Venezuela. Y que esto además es un proyecto continental y a veces se nos olvida de eso, ¿no? Y eso comprende muchísimas otras cosas que nosotros tenemos que analizar y que tenemos que ir construyendo para dar una verdadera solución a esta crisis política que vive en Venezuela actualmente. Juan Carlos, decías que la calle no ha parado. El movimiento ha seguido con actividades a lo largo de estos seis meses. Las próximas actividades o algunos movimientos que tienen planeados ustedes en Venezuela, no estamos hablando únicamente de Caracas, en algunas otras ciudades de Venezuela. En definitiva, el día de hoy es muestra de que la calle sigue activa, que se ha extendido a muchísimos sectores. El movimiento estudiantil nunca se quedó en el movimiento estudiantil. Nosotros salimos de las universidades, hemos estado junto a la sociedad civil en resistencia y lo que hoy ocurrió, considero, es una muestra de que en Venezuela seguimos en la calle, seguimos activos y que seguimos denunciando lo que está pasando en Venezuela. Si bien en algún momento se ha exigido al gobierno que se reconozca, pues esa básicamente es una postura que hoy el gobierno nunca va a reconocer porque el gobierno actúa de una manera violenta, amedrentando, con muchísima represión. ¿Y cuál es la postura? Bueno, en definitiva, organizarnos, en definitiva, llamar a todas las universidades y a todos los sectores del país a unirse en la calle en resistencia, que las personas que han tenido la responsabilidad de conducir a Venezuela han fracasado y que definitivamente deben estar fuera del gobierno. Y para eso necesitamos a todos los sectores. Claro. Juan Urdaneta, hablemos un poco de los compañeros suyos, del movimiento estudiantil que han resultado detenidos y algunos están, inclusive, con los denominados presos políticos. Están viviendo una situación de, tras las rejas, difícil, en una incertidumbre jurídica que de verdad no pinta nada bien el futuro para ellos. Las cifras que ustedes manejan de detenidos, de personas que han resultado desaparecidas también, no sé si tengan alguna cifra al respecto, y cómo están enfrentando esta situación jurídica tan difícil. Obviamente creo que hay una ONG que está atrás y les colabora y creo que presta asesoría jurídica, pero expliquémosle un poco a la teleaudiencia cómo funciona ese tema de los compañeros que están en esa situación jurídica difícil. Qué bueno que toques ese punto. El hecho de que en Venezuela hayan presos políticos, de que nosotros tenemos compañeros estudiantes que están presos tras las rejas sin ningún motivo, sin ningún proceso legal, sin ningún proceso administrativo que en realidad los inculpe en algo, demuestra que esto es una dictadura. En Venezuela hubo más en estos seis meses de protesto, más de 3.500 jóvenes detenidos, incluso menores de edad, jóvenes de 12, 13 años, que su familia no tiene cómo pagar la fianza de 12.000 bolívares y su familia no tiene cómo pagarlo. De verdad sí hay una organización que ha prestado bastante apoyo, el Foro Penal, en Venezuela. Sin embargo, también compañeros de nosotros, recuerda que venimos a la universidad, también hay muchos profesionales abogados que hacen un seguimiento pendiente, primero, de que se respeten los derechos humanos de nuestros compañeros, y segundo, a tratar de hacer lo más posible un seguimiento legal, que sabemos que la mayoría es un incumplimiento, pero que nosotros estamos plenamente convencidos que la solución de eso es cuando salgamos de este régimen y cuando nosotros restituyamos las instituciones en Venezuela. Juan Carlos, el tema de la comunidad internacional. Ustedes han tocado las puertas, quizás, de personas, de representantes de organismos internacionales, de mandatarios, por qué no, cartas, quizás, que hayan enviado, llamadas, mensajes. ¿Cuál ha sido la respuesta al movimiento estudiantil de la comunidad internacional? Ha sido de muchísimo apoyo, por un lado, y también ha sido muy deficiente de algunos gobiernos. Como lo hemos comentado en distintos espacios, este gobierno, que ha sido caracterizado como una organización emergentemente criminal, tiene un apoyo continental increíble, y ese es uno de los fuertes que tiene. Nosotros hemos llevado este mensaje a pulso, nosotros no tenemos esa capacidad de lobby político que tienen ellos en las organizaciones internacionales. Más bien, las palabras, los mensajes, las denuncias que hemos hecho en esas organizaciones, las hemos hecho de todo corazón, inclusive denunciando lo que está pasando en nuestras cárceles venezolanas, lo que le han hecho a algunos compañeros que definitivamente rayan en lo que han hecho las dictaduras históricamente. Y, en definitiva, bueno, estamos muy agradecidos con algunos gobiernos del continente, con algunos gobiernos del mundo, pero, en definitiva, yo creo que hay gobiernos donde no se ha pronunciado, inclusive Colombia, no se ha pronunciado, la canciller no se ha pronunciado con lo que ha pasado en Venezuela, y ha apostado más bien a que el gobierno reconozca una cuestión que, por naturaleza, no lo puede reconocer. Y ya para finalizar, a los dos les quiero preguntar si creen que la oposición en Venezuela, independientemente que sea el movimiento estudiantil, la clase política opositora, otros representantes que están también detrás y haciéndole contrapeso a Nicolás Maduro, ¿ustedes creen que, en general, la oposición como tal, como sector opositor a Nicolás Maduro, ¿está dividida o está organizada y clara? Bueno, la oposición en Venezuela, cabe destacar que es la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de los venezolanos. Ese mito de la división, incluso, es fundado también por el régimen para crear desesperanza entre los venezolanos. Yo creo que la esperanza que nos tiene que unir a todos es de restituir, salvar nuestra nación, que está de verdad prácticamente al borde del abismo y que todos los venezolanos lo sabemos. Tenemos que abocarnos a algunos actores políticas que piensan en algún motivo y tal vez de alguna forma u otra colaborar con este régimen, pero nosotros sabemos también que en las organizaciones políticas hay mucha gente valiosa que está dispuesta a asumir un rol que es prácticamente el único que nos queda, como lo dije al principio de la entrevista, es la desobediencia que tenemos ante este régimen. Y nosotros tenemos el deber como ciudadanos de restituir a eso. Juan Carlos, ¿su opinión? El gobierno ha sido experto en los últimos años en dividir a los venezolanos, no solo a la oposición, a los venezolanos. Hoy está jugando un juego muy perverso contra la nación y básicamente nosotros no podemos caer en ese juego, en esa desunión. Lo importante es que la postura es que no estamos dispuestos a ceder ante las personas que quieren colaborar con el régimen, inclusive con el propio régimen que ha intentado penetrar nuestra fila y que lo más importante es que aquellos que están afuera, los que estamos dentro del país, somos todos muy valiosos para unir al país en un solo rumbo, que en definitiva es la libertad de Venezuela. No los quiero despedir porque me queda una frase en la cabeza de Juan Urdaneta, dice que la salida no es las urnas, no ir a las elecciones. Me pregunto yo, si no es ese camino, entonces, ¿por qué otra vía democrática podemos ir? La Constitución muy bien lo dice en el artículo 350, nosotros los ciudadanos tenemos el deber de restituir al Venezuela si nosotros consideramos que lo que está ocurriendo en Venezuela no es un gobierno democrático y qué más, que todo lo que ha ocurrido en Venezuela, los presos políticos, la parcialidad del CNE, la persecución que tenemos nosotros los dirigentes, que tienen muchos venezolanos, los venezolanos que viven en el exilio, de que demuestran que esto no es un gobierno democrático. Juan Carlos, ¿sienten miedo en el movimiento estudiantil? ¿Sienten temor? Hemos sentido muchísimo temor y muchísimo miedo porque hemos tenido compañeros que han pasado situaciones muy difíciles, nuestras familias han pasado situaciones muy difíciles, pero el miedo no puede ser algo que nos frene, más bien el miedo es un impulso porque se trata no solo de nosotros, se trata de las nuevas generaciones, se trata del futuro de Venezuela, se trata del futuro hasta del continente, entonces yo creo que la responsabilidad es histórica, es una responsabilidad que nos compete a todos y más bien yo creo que tenemos que estar a la altura y eso es en lo que estamos. Muy bien, Juan Carlos Apich, miembro de Venezuela Futura, estudiante de la Universidad Central de Venezuela y también estuvo con nosotros Juan Urdaneta, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad del Zulia en Venezuela. Los dos, muchas gracias por estar esta tarde en NTN24. Muchas gracias a ti. Muy amable.